Buenas noches, usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a Teleforo. Yo les voy a solicitar permiso para retirarme el tapabocas, la mascarilla, para presentar el programa de hoy. Hoy tenemos un programa especial, realmente especial. Hoy es el Día Nacional de la Poesía, el primer Día Nacional de la Poesía decretado por el Gobierno Nacional. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Aquiles Nazoa. Hemos tenido un siglo de semana extraordinario, lleno de poesía, de cantos, de homenajes, de reflexiones, de pensamientos, de recuerdos para el gran Aquiles Nazoa. Ayer se cumplieron 90 años de Juan Calzadilla y este mes de mayo hemos tenido los aniversarios de Armando Reverón y César Regifo. Así que tenemos un mes de mayo de cultura, de poeta, para reflexionar, para reencontrarnos con la identidad nacional, con la poesía, con la belleza y con la vida misma. Así que hoy vamos a estar dedicándole este homenaje a Aquiles Nazoa y qué mejor persona para acompañarnos que el profesor E. Arles Herrera. Bienvenido, E. Arles, a TV Foro. Gracias por esta oportunidad en este día tan bonito. ¿Me puedo quitar esto también, no? Sí, por supuesto. Con permiso. Estamos además cumpliendo la distancia. Sí, sí, estamos cumpliendo con las normas como es debido. Así es. Bueno, 100 años del nacimiento de Aquiles Nazoa, un amigo tuyo llamado Héctor Mujica, lo llamó el mayor polígrafo venezolano de todos los tiempos, porque abarcó todos los géneros Aquiles Nazoa y todos los géneros abarcó con virtuosismo. La poesía, la narración, el ensayo, la dramaturgia. Hay tres tomos de su obra de teatro, que él le puso teatro para leer y que lo editó la Universidad Central y tiene un prólogo de otro gran dramaturgo, César Rengifo. Él que hace el prólogo y se, bueno, se deja en elogio. Es un gigante, como es César Rengifo, otro gigante que fue nuestro querido Aquiles Nazoa. Así es. Es un gigante de la cultura, es un gigante de las letras, es un gigante de la narrativa, es un gigante de la identidad nacional, como decíamos, Aquiles Nazoa. Pero hoy hubo un homenaje muy importante que le realizó el presidente de la República desde la biblioteca de su casa y cumpliendo, pues por supuesto, respetando la cuarentena y exhortándonos a todos a mantenernos en casa. Y también con el ministro Ernesto Villegas, el ministro Aristóbulo Sturis, poetas. Hubo un homenaje a Juan Calcedillo. Un acto muy bonito, bueno, en medio de las condiciones limitantes que supone esta situación que estamos viviendo en Venezuela y en el mundo. Así que, si tenemos al aire, por favor, podríamos escuchar qué dijo esta tarde el presidente de la República sobre Aquiles Nazoa. Adelante. Cien años cumple nuestro querido Aquiles Nazoa, el juglar del pueblo. El poeta, el escritor, el traductor de las cosas sencillas, de la poesía cotidiana, de la belleza de la vida. Nuestro poeta y escritor Aquiles Nazoa, hoy está cumpliendo 100 años. Aquiles Nazoa, que nació por aquí mismo, con su permiso. Aquiles Nazoa, que nació en Guarataro, hoy parroquia San Juan. De una familia humilde. Bueno, que de manera humilde le fue estimulando esa sensibilidad a los colores, a la belleza. A las cosas grandes que tienen las cosas pequeñas, a la hermosura de la vida cotidiana. Así que, estamos felices. Como presidente, seguidor de Aquiles Nazoa, desde niño, voy a entregarle, a nombre de todo el pueblo de Venezuela, todos nuestros amores al gran Aquiles Nazoa. Bueno, eso decía el presidente Nicolás Maduro esta tarde, en este hermoso homenaje, y en este recordatorio, en este homenaje nacional a Aquiles Nazoa. ¿Cuál es la significación, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la cultura nacional, de que se ha asociado el centenario, la fecha de nacimiento de Aquiles Nazoa, a un día nacional de la poesía, del canto, del bardo? Bueno, eso es un acto de irreverencia, como era Aquiles, porque los poetas exquisitos no lo consideran poeta, los dramaturgos no lo consideran dramaturgos, los ensayistas no lo consideran ensayistas. Y Aníbal no solamente cultivó esos géneros, sino que cuando hacía poesía humorística, cuando hacía teatro, se burlaba de esos poetas exquisitos, de esos dramaturgos exquisitos, desde las propias obras de teatro, y demostraba que todos los trucos que se podían hacer en una obra de teatro, él los manejaba con eficiencia, y se burlaba manejándolos, haciendo juegos temporales, conversaciones entrecruzadas, metiendo efectos especiales, y decía, como diría un surrealista, y entonces te ponía una frase auténticamente surrealista, pues, como diría un dadaísta, y entonces te hacía una frase, o un cubista, de manera que era una inteligencia fuera de serie, y ponerle el día del centenario de Aquiles Nazoa, el día nacional de la poesía, bueno, es reconocer a quien es uno de los más grandes nombres, en nuestra lírica, y en la poesía venezolana sin apellido, sea humorística, sea sentimental, como quiera, es Aquiles Nazoa junto con otros grandes poetas que ha tenido este país. Sí, un país sin duda alguna, con una gran tradición poética, ¿no? Así es. Extraordinarios poetas. Te quisiera preguntar, ahora que reflexionas sobre eso, de Arles, hubo siempre, o ha habido, ¿no? Obviamente no soy ningún antropólogo de la cultura nacional y de la literatura venezolana, pero hubo siempre una categoría del costumbrismo, ¿no? Como para segregar, como para identificar eso que no llegaban a la alta cultura, ¿no? Así es. Este es un costumbrista, este es un folclorista, había una suerte de desdén, y había una suerte de desdén hacia la creación popular que se incorpora con todos sus nombres, con todas sus letras, a la cultura nacional. Claro, porque el costumbrismo fue una corriente literaria, inclusive, que no nace aquí, pues que no viene de España, y que como su nombre lo indica, es hacer arte expresando las costumbres de una ciudad, de un pueblo, de una villa, eso ha habido en todos los países. Y mientras existe el ser humano, existirá la costumbre, porque si tenemos, por cierto, que el hombre es un animal de costumbre, y siempre va a ser así, entonces siempre va a haber costumbrismo. Por ejemplo, los costumbristas del siglo XIX, que es cuando aquí tiene auge esa corriente, y de allí nace nuestra literatura criollista, nativista. El origen de nuestra literatura está allí. Los costumbristas del siglo XIX pintaron una caraca, esa caraca se fue. La caraca de los techos rojos, aquella caraca bucólica. Pero hay unos que están contando la caraca de hoy. Aníbal Nasora, hermano de Aquiles, tiene una crónica que se llama... Extraordinario. Extraordinario escritor. Son envidiables estos hermanos. Entonces, Aníbal Nasora tiene una crónica titulada Vamos a gozar al supermercado. Que fue cuando por los años 70 llegaron los supermercados y desplazaron a los viejos mercados. Y entonces, la generación de ese tiempo es una generación de supermercados. Él estaba haciendo costumbrismo, nos estaba explicando, y no lo está haciendo desde el siglo XIX, una nueva moda que llegó, que es la del supermercado. Ahora llegaron los malls. Quien escriba sobre esa cultura de los malls, está haciendo literatura costumbrista. ¿Se podría enseñarle, extendiendo un poco tu reflexión, que quien escriba hoy sobre las nuevas costumbres que está generando la pandemia, la cuarentena, hay toda una serie de rutinas nuevas, de hechos sociales nuevos? De hechos sociales y que va creando un vocabulario. Va creando unas costumbres. Inclusive, si me permite una digresión, Aquiles Nasora, los poetas son generalmente visionarios. Ven 100 años adelante de uno, 200 años. Aquiles Nasora nace dos años después de la pandemia de la fiebre española, de la gripe española. Él nació en 1920 y la gripe fue en 1918. Pero él escribió sobre el estar confinado. Él tiene un poema que se llama Romance a Catarrado. Y él tenía 14 días encerrado en un cuarto con un catarro y quería que lo sacaran de allí. Y decía que estaba obstinado, que su mujer lo iba a botar de la casa porque no quería salir de allí. Hubo una epidemia también que llegó a varios países de sarampión. En ese tiempo era la moda del sarampión. Y era una enfermedad que asustaba a Coyera. De la reina, ¿no? A la reina Isabel, era princesa en eso, le dio sarampión. Y Aquiles escribió una crónica, un poema, mejor dicho, se llama El sarampión de la princesa, donde él decía que el sarampión rompió con la traición. Porque esa era una enfermedad plebeya que no le podía dar a una princesa. Igual que esta que tenemos ahora. Esta pandemia llegó a los tronos, llegó a la aristocracia y llegó a la nobleza. A los mercados financieros. Al deporte. Llegó al deporte, llegó... No respeta nada. Y el sarampión era así también. Es igual que los piojos. Que decía que los piojos le daban a los pobres. No, los piojos le daban en cualquier colegio. Entonces, tú tienes allí el coronista, el poeta que está observando todo ese abanico social y todos sus cambios y lo va reflejando, en obras de teatro, lo va reflejando en poesía, en crónicas. Y allí estuvo Aquiles Nazoa, que tiene por título, en uno de sus libros, que él lo llama El transeúnte sonreído. Ese es Aquiles Nazoa. Es el transeúnte de la ciudad que va paseando y va con una sonrisa. Mirando. Observando todo lo que va pasando y lo va plasmando a través de una pluma privilegiada. En este programa hemos invitado también, vamos a tener, porque bueno, de Aquiles ha escrito, ha hablado, han recitado su poema, infinidad de cultores, cantores, compositores. Mira, por las redes, ahorita, hoy fue una explosión, de verdad. Y bueno, yo quise invitar y la tenemos allí, sé que hay problemas con la energía en el estado Lara, pero creo que tenemos allí a Flora Ovalles, una cultora y narradora oral venezolana. Yo te quiero saludar, Flora, tú has llevado la poesía y los cuentos de Aquiles Nazoa por el mundo, con tu arte de narrar cuentos, narrar historias, narrar poesía. ¿Cómo te sientes hoy en ese día? ¿Cómo has vivido ese día de Aquiles? ¿Y cuál es tu reflexión sobre la trascendencia universal de su poesía? Bueno, una de las cosas, ¿cómo están? Buenas noches, saludos. Buenas noches. Aquí oyéndolos y disfrutando sus palabras, riéndome de los piojos que no se estapan de ninguna cabeza, ni plebeya, ni de la corte, pero Aquiles, ¿me oyen? ¿Me copian? Sí, 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 te escuchamos perfectamente. Aquiles, no me acompaña desde ahorita, aquí me acompaña desde niña y me acompañaba desde la cotidianidad, desde la sencillez de tenerlo a la mano y de siempre estarlo leyendo como algo normal. Entonces, cuando alguien no lo conoce o cuando algún niño, cuando alguna persona no tiene idea de quién es ese texto, a mí me llama la atención, pero lo maravilloso de esa explosión que menciona y darle hoy es ver la cantidad de niños, la cantidad, esa pandemia, ese detenernos un poco en la casa, ha hecho que volvamos a esos orígenes, a esa cosa y Aquiles forma parte de esa cosa cotidiana y sabrosa que estamos tomando en cuenta. Entonces, bueno, sí, Aquiles me acompaña en mi repertorio de cuentos, de historias y yo lo considero como una especie de papá, porque cuando Aquiles partió, yo tenía 13 años y recuerdo ver las caras de las personas así como con un dolor, una, como cuando se fallece un tío o un pariente que vive en un pueblo lejano y que no podemos irlo a ver, pero que lo sentimos con profundo dolor, así fue la partida de Aquiles. Y entonces, en ese momento, pues continué leyendo y aprendiéndome cosas de él, pero porque me gustaba, me gustaba mucho. Entonces, aunque vivía en Caracas, aunque estaba, vivía en Montecristo y todo eso, tenía como muy cerca Vives de las Cosas Más Sencillas, un programa que él tuvo en el Canal 5, lo llegué a ver en alguna oportunidad. Entonces, siempre me era muy cercana. Así que creo que, bueno, que hay que retomar, aprovechando estos 100 años y aprovechando este detenimiento que tenemos en el mundo, me parece, bueno, súper acertado, súper sabroso, súper grato. Es un regalo que nos damos. Bueno, Flora, mantente ahí que vamos a estar pidiendo tu opinión de varios de los temas alrededor de la vida de la obra de Aquiles. Yo quisiera que presentáramos para seguir mostrando este programa que lo hemos llamado Historia de un hombre que escribía bien bonito. Excelente título. Parafraseando la historia de un caballo que era bien bonito y quisiéramos, gracias a la generosidad de la Cinemateca Nacional que nos ha permitido usar este material producido en los años 60, 70, entre el departamento audiovisual de la Universidad de los Andes, varios escritores venezolanos, el apoyo del Instituto Cinematográfico de Cuba, el ICAE, y pudiéramos ver este micro, dura 17 minutos, que es una animación basada en un cuento con la voz de Aquiles Nasoad de su historia, la historia de un caballo que era bien bonito. Vamos a verlo. La historia de un caballo que era bien bonito. de un caballo Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Todos estábamos muy contentos con esa costumbre del caballo y el caballo también, porque como se alimentaba de jardines, cuando uno le miraba a los ojos, las cosas se veían de todos colores en los ojos del caballo. Al caballo también le gustaba mirarlo a uno con sus ojos de colores y lo mejor del asunto es que en los ojos de ese caballo que comía jardines se veían todas las cosas que el caballo veía, pero claro que más bonitas, porque se veían como si tuvieran siete años. un caballo y el caballo y el caballo Yo a veces esperaba que el caballo estuviera viendo para donde estaba mi escuela. Él entendía la cosa y veía para allá y entonces mi hermana Elba y yo nos íbamos para la escuela a través de los ojos del caballo. ¡Qué caballo tan agradable! A nosotros lo más nos gustaba verlo, era aquellos domingos que estaban tocando la retreta y ese caballo de colores llegaba por ahí vistiéndose de alfombras por todas partes que pasaban. ¡Gracias! 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 Yo creo que este caballo era muy cariñoso. Este caballo tenía cara de que le hubiera gustado darle un paseíto a uno, pero ¿quién se iba a montar en aquel pueblo en un caballo como este? Pues, a la gente de ahí le daba pena. Ahí nadie tenía ropa aparente. ¿Cómo sería de bonito ese caballo que con ese caballo fue que se alzó Miranda contra el gobierno porque se inspiró en el tricolor de sus labios y en el rubio de sus ojos? ¡Oh, okarina! Oh, okarina. Oh, okarina. ¡Oh, okarina! ¡Estoy Democrat! ¡Gracias! 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 Ese caballo sí se veía bonito cuando estaban tocando ahí esa retreta y el señor presidente de la Sociedad de Jardineros lo traía para que se desayunara con la plaza pública. ¡Qué caballo tan considerado! Ese caballo podía estar muy hambriento, pero cuando los jardineros lo traían para que se comiera la plaza, él sabía que en el pueblo había mucha gente necesitada de todo lo que allí le servían y no se comía sino a los músicos. ¡Gracias! 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 Y los músicos encantados. Como el caballo estaba lleno de flores por dentro, ellos ahí se sentían inspirados y se la pasaban tocando música dentro del caballo. Y como el caballo tenía todos los colores de las flores que se comía, decían, ¡míreme ese caballo tan bonito que está ahí espantándose las mariposas con el rabo! Y unos doctores que pasaron, lo que dijeron es que lo que parecía ese caballo es que estaba pintado en el pueblo. Así era de bonito ese caballo. Y el caballo sabía que decían todo esto si se quedaba ahí quietecito sin moverse. Todo el mundo era muy cariñoso con aquel caballo tan bonito. ¿No ves que como consecuencia de aquella alimentación, lo que el caballo echaba por el culito eran rosas? Una vez, en ese pueblo se declaró la guerra mundial. Y viendo un general, al hermoso caballo se lo llevó para esa guerra mundial que había ahí, diciéndole, ¡mira caballo, déjate de jardines y ponte al servicio de tal y cual cosa que yo voy a defender los principios y tal, y las instituciones y tal, y el legado de yo no sé quién! Y bueno caballo, todas esas lavativas que tú sabes que uno defiende. ¡Thanks, much, much, much! ¡Gracias! ¡Gracias! La guerra por fin tuvo que terminarse, porque si no, no hubiera quedado a quien venderle el campo de batalla. Después que terminó la guerra, en ese punto que cayó muerto el caballo que comía... Una vez que venía por ahí de regreso para su pueblo, uno que no tenía nombre y estaba muy solo, ¿No ves que le mataron hasta el perro con eso de la defensa de los principios y tal? Se paró ahí, más triste que siempre. Al ver ese reguero de flores, el hombre cogió una que era muy de su gusto y se la puso en el pecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! Que joven tan delicado que se pone en el pecho esa flor tan bonita. Ese debe ser una persona muy decente y a lo mejor es un poeta. Lo que ella estaba diciendo dentro de ella sobre ese asunto El hombre no lo escuchó con el oído Sino que como lo oyó fue con esa flor que tenía en el pecho Eso no es gracia Cualquiera puede oír cosas por medio de una flor Que se haya puesto en el pecho La cuestión está en que uno sea un hombre bueno Y reconozca que no hay mayores diferencias Entre una flor colocada sobre el pecho de un hombre Y la herida de que se muere inocentemente en el campo un pobre caballo ¿Qué iba a hacer? Le regaló a aquella bonita muchacha La única cosa que había tenido en su vida Aquella flor que le servía a uno para oír cosas El día que se casaron Como el papá de ella era un señor muy rico Porque tenía una venta de raspado Le regaló como 25 tablas viejas Dos ruedas de carreta Y una moneda de oro Con las 25 tablas el hombre de la flor Se compró una carreta Y a la carreta le pintó un caballo Y con la moneda de oro Compró una cesta de flores Y se las dio a comer al caballo Que pintó en la carreta Y ese fue el origen de un cuento Que creo haber contado yo alguna vez Y que empezaba Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines Y que empezaba a hacer Bueno, hermosísimo homenaje a Aquiles Nasoas Cuentos más hermosos de los muchísimos cuentos de Arles Hermosos que escribió Aquiles Nasoas Mucha gente se pregunta Si hay una intención moralizante, pedagógica En la obra de Aquiles Nasoas Sí, sí la hay Aquiles Lo que pasa es que Aquiles enseña Sonriendo o riendo Aquiles no es el que utiliza el tono didáctico Maestría, vamos a llamarlo así Académico Académico De aquel profesor que está en un podio Y te está dando una clase Sino que te reúne como los viejos cuentistas En torno al fuego Y allí se cuentan las historias Y los que están al lado están participando En ese relato La historia de un caballo Que era bien bonito Allí hay muchas enseñanzas Pero no hay La poesía Salva a Aníbal del moralismo Como muchas veces lo puede salvar de la cursilería Porque pudiera ser que la última parte De esta muchacha que se enamora Del poeta Hubo una época en que las muchachas Y es decir que una flor que habla Él escucha a través de una flor Y escuchar una flor Eso es sublime Hubo una época en que las muchachas Se enamoraban de los poetas Entonces se acabó William Se perdió toda esperanza El pragmatismo Acabó con esa ventaja Recuerdo que en la época universitaria Aún todavía uno lo salvaba Un poemita En el Cafetica BP Escrito en una servilleta Salvo algunas vidas Y se le salvó la vida a uno Y podía conseguir alguna compañera Que por lo menos Si no veía en ti Ninguna virtud decía Escribe bonito Y ya suena bastante Y esa virtud la tenía Aníbal pues Y este muchacho que se consigue Pero mira En esa narrativa Hay un alegato contra la guerra Contra esa guerra mundial Que terminó matando un caballo Y la guerra porque se termina William Como dice él Porque si no uno iba a quedar A quien venderle el campo de batalla Venderle La guerra es capitalista Había que al final de la guerra Hay que Como le dijeron Los americanos Los gringos Le dijeron a los alemanes Ya no somos enemigos Ahora somos socios Así Somos socios Terminó la guerra Terminó la guerra Había que ver Que se vende Y a quien se la vendemos Entonces Eso lo dice allí Aquiles Pero tiene otra cosa también En ese relato Que es Uno ve allí Ese origen De lo que en nuestra literatura Latinoamericana Se llamó El realismo mágico Es la magia Y que Alejo Carpentier Le puso Otro nombre Lo real maravilloso Lo real maravilloso Es una definición Un poco más precisa Me gusta más Esa definición De lo real maravilloso Fíjate que al final Uno no sabe Si el caballo existió O si fue que El muchacho Lo pintó en una carreta Porque él compró Unas maderas Con los reales Que le dio el millonario Que tenía una fábrica Raspado Porque tenía una fábrica Raspado Era un señor Con mucho real Con ese dinero Él compró unas tablas Hice una carreta Y pintó un caballo Ese caballo Que él pintó Ahí empieza el cuento Es decir El caballo sale del dibujo Y empieza a andar Y empieza a andar Bueno recuerda Eso es lo real maravilloso Lo real maravilloso Que recuerda también Esas historias De García Márquez De Mauricio Babilonia Y las mariposas Exactamente Como la naturaleza En un mundo Como América Como el continente Latinoamericano y caribeño Puede producir magia De lo real Magia Y esas críticas Que se le hacía Tanto a Aquiles Como a Aníbal De que eran Costumbristas Es que hay algo Más costumbrista Que 100 años de soledad Con Macondo Con el gitano Que llegaba Algo brotando Al pueblo Las historias De engaños Las historias De engaños De los pueblos De la lotería De la lotería De los juegos Entonces todo eso Es la historia De América Latina Yo quisiera Si tenemos ahí Creo que si tenemos A Flora Flora que tú has contado Muchas historias De Aquiles En la narración Y en la narración Oral Uno tiende a pensar Que también hay Una intención De transmitir Una suerte De moraleja De mensaje Formador A los niños Sobre todo niñas A los adolescentes Pero también A los adultos Que escuchan Los cuentos De Aquiles Porque sus cuentos Son para todas Las edades ¿Qué nos puedes decir De tu trabajo Vinculado A ese contar Historias de Aquiles Y la reacción Que tiene la gente Al escucharlo? Lo que sucede Por ejemplo Yo siento Que todo Todo hecho Que sale Que uno verbaliza Pasa Filtro De lo que uno es De lo que uno promueve De lo que uno siente De lo que uno cree Y por ende Entonces Todo lo que tú lees O que tú cuentas O que interpretas Tiene que ver Con lo que En lo que crees O en lo que no crees Si lo adverten Por ejemplo Yo no podría contar Algunas historias Este Que no Que no se comprometen Con ellas Pues Entonces siento Que eso Moralizante En todo caso O aleccionador En todo caso Yo no lo leo Desde ahí Lo leo Desde el placer De sentir Que voy a comunicar Algo En lo que creo Por ejemplo La fábula De la avispa brava Por irme a un texto De Aquiles Directamente La fábula De la avispa brava Este Yo lo contaba En contextos adultos En contextos infantiles En contextos familiares Profesionales Y doy O no doy Yo Da Aquiles Justo en el blanco Cuando habla De la persona Que se aboga En un vaso de agua Este Utilizando A la avispa brava Como metáfora Entonces Entonces siento Que siempre Lo que Bueno Creo yo Que todo lo que uno Dice Debe ir acompañado Del pensamiento Y del compromiso Emocional Afectivo Moral Que tú tienes Con la vida Fíjate Ahorita tú Y Arles Estaba mencionando Algo Sobre La intelectualidad Como la veía Aquiles Y Aquiles Tiene un texto Que a mí me encanta Que es muy cortico Que siempre me ha quedado La duda Porque no No conozco El histórico De dónde procede A quién se lo dedica Se lo dedica Y dice Humildemente Al señor Vallenilla Pero no dice Vallenilla Con V de bata Sino con Con De la vía Pues de burro Llamarlo de alguna manera Porque aquí le dicen Ahora V Yo soy de De la vía Y de la vía Están Entonces Este El texto dice así Que me encanta Esta memoria Que tiene por dentro Del cerebro mío Ya no sé Qué le está pasando Porque yo observo Que cuando quiero Recordar a Rubén Dehío Sé que me acuerdo Es llamado Nervo Y cuando me voy a caminar Por el mundo entero Por todas partes Que paso Voy regando Mis tristes despojos Y en unas partes Dejo olvidado El sombrero Y en otras partes Lo que se me quedan Son los anteojos Entonces A mí Esa Esa lectura De ese texto De aquí Me dice mucho De cómo ve La intelectualidad Desde dónde Demuestra Hablando De los autores Que mencionan Que no es ningún Tonto Pero Se hace Tonto Y eso Creo que viene a ser Como Digamos La forma Educativa De Este Los textos de Aquiles Se aceptan mucho A la honestidad Y a la transparencia De las personas Creo que es por ahí Creo que es buscando Como eso potable Y esa sabiduría Popular Y costumbrista Que está en el pueblo Y está en las raíces Porque el pueblo Es honesto No tiene centros No tiene modos Formas Es un Es decir Aquiles le escribía No a las formas En el fondo Sí Bueno Creo que la honestidad Autenticidad Es una palabra Yo quise invitar Aquí a este programa A través de los Usando estos medios Ahora modernos Decíamos que estamos viviendo Una época especial Pero con tecnología Pero Anunciamos Que iba a acompañarnos Y iba a estar con nosotros Efectivamente El ministro Ernesto Villegas Pero como periodista Y que iba a estar Aida Nazoa La hermana menor De Aquiles Nazoa Como entrevistada Así que vamos a ver Esta entrevista Que le hizo en la casona En el centro cultural Aquiles Nazoa El ministro Periodista Ernesto Villegas A la hermana menor De Aquiles Nazoa Hace apenas Unas horas Escuchemos A Ernesto Y a Aida Aquiles Nazoa Cien años De humor Y amor Bueno Ya estamos aquí En la casona cultural Aquiles Nazoa Con su hermana Aida Aida Nazoa Aida Una anécdota Con Aquiles Bueno pero Apuro no tenemos No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos Apuro No tenemos Apuro Un hermano queridísimo El hermano mayor Que es difícil Tener anécdotas Con el hermano mayor Que era yo Éramos la misma Entonces No hay así Anécdotas Que se puedan Con la infancia Porque La anécdota Cuando Cuando nos fuimos Que él se hizo Cargo De la familia Que nosotros Éramos Tendríamos Siete años Y él se hizo Cargo De toda la familia Ustedes quedaron Huérfanos Temprano No De padre Sí Mi papá Se murió En el 38 Aquiles Tenía 18 años Y él fue En adelante Fue el jefe De familia A partir de los 18 A partir de los 18 ¿Y a qué se dedicó? ¿Qué hizo aquí? Bueno Él Él Considera Tenía un trabajo De guía de turista En Puerto Cabello ¿De turista? De guía de turista Ah De guía de turista Y Nos fuimos Para Puerto Cabello Todas las familias Que eran muchacheros Empezando por él Y mi mamá Hasta un perro Digo En Puerto Cabello Y estuvimos En Puerto Pasando Muchachos Pero como éramos Pequeños Pues La pasamos Bien Porque éramos Pequeños Hasta que Aquiles Era Trabajaba En un periódico Que no sé Si lo fundó Él O ya existía Que se llamaba El Verbo Democrático Periodiquito Y Y un día Publicó Un Un artículo Sobre Uno Del gobierno De López Contreras Que era la época Entonces Lo metieron Preso Y lo mandaron Para la modelo Aquí en Caracas Que se estaba Inaugurando Aquiles Aquiles Fue de los que Inauguró La modelo Como preso Como preso Aquí bajo el gobierno Era López Contreras Eso fue en el 39 Creo Y bueno Nos quedamos Mi mamá Sola Abandonada Con cuatro Muchachos ¿Cuánto tiempo Pasó preso Aquiles? No me acuerdo Pero la verdad Que No sé Una cortusa Que cuando Está pequeño No No tiene noción Mira Y siempre Aquiles Fue así Echador De broma Sí Era un hombre Muy risueño Muy echador De broma Y muy solidario ¿De dónde Le viene la vena Humorista? Mi mamá Que era Graciocis Doña Micaela Mi mamá Era muy Muy graciosa ¿Qué recuerda De Micaela? Ay Tantas cosas Que bonita Me te perdó Ajá ¿Y Aníbal? Ay No lo quiero decir Porque ese No quiero que me lograba No quiero que me lograba Y esa Aníbal Era un genio Aníbal Era increíble Era El compañero Nosotros éramos Mi morocha Aníbal Y yo Patria o muerte Los tres Los tres mosqueteros Siempre andábamos Porque éramos más cercanos En la edad ¿Y por qué no quiere Que le grabe eso Que era un genio? Porque como voy a estar diciendo Que un hermano mío Es un genio Bueno Usted es una hermana De un genio Porque Aníbal Inventaba unas cosas Era Aníbal Realmente Era una persona Increíble Mira Y entre Aníbal Y Aquiles ¿Cómo se llevaban? Muy bien Nosotros íbamos bien En general Era una familia Muy bien ¿Cómo se dice? Estructurada Estructurada La familia era Muy estructurada Mira ¿Y Aquiles era Ñangara? Sí Eso ahora Yo he inventado Que Aquiles Que no era Ñanga Ñangara no Porque Aquiles que no era Él era comunista Él era comunista Era comunista Militante Pero ahora Su hijo Ha inventado Que no Que él no era comunista Y que era Antifidelista Bendito sea Dios Los poemas Los poemas más bonitos Las cosas más bonitas Que se han dicho De Aquiles Así que A la de Bolívar La ha dicho aquí Aquiles Yo creo que El primer bolivariano De este país Es Aquiles Pero no Se lo están negando ¿Por qué? No sé Bueno Pero Aquiles Aquí Está escrito Lo que escribió ¿Y dónde le vino Eso de las muñecas? La verdad Que no Debe ser Porque En esa época En la infancia Pues Lo que tenía Era muñecas Detrás A mí nunca me gusta El muñecas Detrás Pero Él Nosotros Teníamos una tía Que hacía Unas muñecas Muy bonitas Debe haber sido De La verdad Que yo no sé Pero Además Aquiles Era un hombre Que nunca 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 Estaba sin hacer nada Siempre Estaba inventando Aquiles No era gente Que se ponía Así Estaba haciendo Tiempo Y el programa De televisión El programa De televisión Un día Se puso Bravísimo Porque le quitaron Su espacio En la En la televisora Para darle Empate No hay que nombrar No hay que nombrar Gente Pero se lo lograba Se lo quitaron A él Para dárselo A su Para que Hablara mal De Allende Para atacar La revolución Chilena Le quitaron Su programa Y se puso Como una fiera Yo creo que A partir de ahí Él dejó De hacer programa ¿Y por qué No quiere que grabe eso? Porque no quiero Que dale un nombre De una señora Que no No me parece Que sea Corre Le ponemos un pitico Pi Pi Se lo merece El pitico Mira y Es muy Odioso Tener que escoger Entre los dos hermanos Si uno Hiciera la pregunta ¿Quién era más Gracioso? ¿Quién escribía mejor? ¿Quién Era más amoroso? No Porque Era Para mí Es difícil Por supuesto Yo tenía más Más afinidad Con Aníbal Por eso que te digo De la edad Claro Además que Aníbal Siempre está inventando Éramos Los tres mosqueteros Ahí de Aníbal y yo Dígame Cuando nos fuimos Para Puerto Cabello Cómo gozamos Siempre Además que era Una época En que los muchachos Podían Estar solos En la calle Y no nos pasaba nada Íbamos Por unos cocales Que había en Puerto Cabello Y éramos Los seres más felices Del mundo Mire Aida ¿Qué le parece Que aquí en estos espacios Vivió el comandante Chávez? Sí, yo sé ¿Qué le parece eso? Bueno Me parece muy bueno Se merecía Esto y más Pero yo sé Que él No No era Muy Muy afín Pero me parece Maravilloso Porque te digo Se merecía Lo que fuera Y creo Mucho de Chávez Me encantaba Él Lo conocí Así De asomado Porque nunca Le hablé Dos veces Estuve junto De morirme Por él ¿Y eso? Porque una vez Hubo un En la universidad Había un acto Que estaba Una conferencia De Chávez En el Salón Y no vi Un alambre Que había Y me caí Le pegué la cabeza De casa Y cuando la elección Cuando salió El éxito Que aquello Fue La de Dos veces Me caí Así de muerte Podía agarrar a Chávez Y no lo logré O sea Que usted muere Por Chávez Muero todavía Por Chávez Y la mel Es que me pudre Cuando veo Que cualquier Bicho Está hablando Maldechado Porque además Eso es envidia Mira ¿Y de Maduro? A Maduro Me cae muy bien Me parece Un hombre Extraordinariamente Trabajador Hay que ver Cómo Además Cómo ha sacado La Castaña del fuego Este país Es increíble Como siempre trabaja Me da muchísima Lástima También Cuando empiezan A Y a la gente Te pregunta Yo la otra vez Estaba peleando Con un hombre Que pasó Y se estaba pidiendo Que la gente Estaba pidiendo comida Para los animales No era para él Porque tenían perros No tenían nada que dar Y tal Entonces yo Espera un momentico Yo te subí Para los perros Y paguitos Y cuando bajé El hombre Lo primero que me preguntó Que Que si Yo Empezó A hablar Política Y usted ¿De qué partido Él es? No Ningún partido Soy chavista Ay Chavista Así Cómo que Si le hubiera mentado La madre Y madurista Bueno Si soy chavista Soy madurista Idiota Y el hombre Se fue Sin lo de paguete Con lo de paguete No Esa Esa Que tiene Supuestamente Para un perro Y si es para un perro Yo se lo Si hubiera sido para él No se lo Miren ¿No quiere ir a conocer El cuarto de Chávez? Sí Sí ¿Cuarto donde vivió Chávez? Sí ¿Sí? Vamos pues Para que vea Lo sencillo que era Aquiles Nazoa Cien años De humor Y amor Maravillosa 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 entrevista Ernesto Villega A Aida Nazoa La hermana menor De Aquiles Un personaje ¿No? Una belleza Esa chispa De la familia ¿No? Una belleza Esa es la de Aida Esa última respuesta Si soy chavista Soy madurista Idiota Y cuando le preguntan ¿No? Era Ñangar A Aquiles Pero claro ¿No? Bendito sea Dios Le han querido limpiar Después Nos quieren sacar De que era comunista Y Por cierto Que en el creo De Aquiles Nazoa Bueno Que él empieza Creo en Pablo Picasso Y creo en Y entonces Charles Chaplin Que es uno de los personajes De su credo Pues una época Muy perseguido En los Estados Unidos Por el macantismo Él terminó Él terminó yéndose A vivir a Suiza Y una vez Le preguntaron A Charles Chaplin Que por qué Lo perseguían Él dijo Bueno es que tengo Dos amigos Que no sé Qué pasa con ellos Dicen que son comunistas Pablo Picasso Y Bertolt Brecht Casi nada Vamos a hablar un poquito De eso De la militancia política De las ideas Y ese debate que hay Pero yo quisiera leer Y darle participación A los usuarios Claro Pero por supuesto Porque yo pedí Que me enviaran Qué frase O qué poema O qué cuento De Aquiles Nazoa tienen Y bueno Por supuesto Nos escribió Carola Chávez Y nos manda Este Esta frase Este fragmento De los poemas De Aquiles Dice Ustedes perdonen Parado en la mitad De la calle He abierto mi pecho Como un bonito Escaparate De novedades Sacadas de allí Me he puesto A repartir cosas Con las que nadie Sabía qué hacer Como se hacía tarde Hubo que cerrar Y otro día será Otro día será Es como la vida ¿Verdad? Uno sale todos los días A sacar las cosas Pues a vivir A vivir en colectivo A estar con los demás Esa es parte de la vida Un abrazo a Carola Carola es una Una discípula Aventajada Tanto de Aquiles Como de Aníbal Esas crónicas De Carola Pues Fantásticas En el mejor estilo En el mejor estilo Nazoniano Nazoniano Aquí me dice Humberto Galeano Arroba Bettycock Y pone este fragmento De Aquiles Yo también me agarré Con el enano Iba yo en mi camioneta Mejor dicho Mi camión Cuando al coger Era una curva Que a lo mejor Eran dos Miren el aire Aquel plato Mejor dicho Era un platón Un platillo volador Un platillo volador Que en Estados Unidos Están viendo Platillos voladores Claro Ahora también Ahora que aparecieron Y después que Donald Trump Le dijo que se inyectaran Cloro y lejía Bueno Ahora están viendo Más cosas Alienígenas Y no sé cuántas cosas más Bueno Y un tercer mensaje Aquí de Sol Gómez Milano Una joven También que estaba Conectada al programa Y recuerda este Este fragmento Famosísimo De Bolívar En un libro de lectura De Aquiles Nazoa Mi patria Y sus caseríos Sus petróleos Torrenciales Sus comarcas vegetales Y su tumulto De ríos Salinas Y labrantíos Animales de labor Llanto Júbilo Y sudor De esta tierra Y de su gente Se llama sencillamente Libertador Libertador Bolívar Libertador Por eso es que Que Aida Santana Dice que El primer bolivariano Fue El más grande Bolivariano Aquiles Nazoa Porque Bueno No solo Porque Bolívar Realmente Libertador Está En Trans Como dicen ustedes Los politólogos De ahora Transversaliza Toda su obra Si Aquiles Hubiera escuchado Esa palabra Sobre todo Aníbal Aníbal no Alíbal tenía una columna En el Nacional Cuando era el Nacional Que se llamaba Cuando era un periódico Cuando era un periódico Esa columna se llamaba En el país de los ciegos Y todo el mundo Tenía miedo de escribir Para no aparecer En esa columna Porque era que no No dejaba Santo Si Esa palabra Transversaliza Articular Articular Justo en esa Nos encanta hablar Con esa Para Yo recuerdo Una crónica De Aníbal Nazoa Titulada El nuevo lugar Comunismo Que eran los nuevos Lugares comunes Él lo llamaba El lugar comunismo Porque se había convertido En un ismo Los lugares comunes Y sigue siendo ahora Una expresión O sea Un hábito cultural Vamos a decir Una expresión cultural Esa forma de Rebuscarse Que también es también Muy de los latinoamericanos De ese lenguaje A veces barroco Rebuscado Que buscan el formalismo Como una cierta Legitimación Eso sí De eso realmente Hay muchas crónicas De Aquiles Porque Eso da caché Tú vas a comprar Una cuestión Por ejemplo Una medicina En una farmacia Y entonces Te dicen Mire Eso es hoja de mango Entonces tú no la compras Y si te ponen Hoja de mango En latín Tú la compras Y además te curas Y el efecto placebo Hay un debate Yo quisiera incorporar Al programa A José Leonardo Arriera Que estuvo esta tarde Un joven poeta Venezolano No lo tenemos todavía Ok Avíseme con usted Que quisiera incorporarlo Para también escuchar La voz de los jóvenes Y de los jóvenes Que están Bueno Siguiendo Como decía Ernesto Esa tradición Con Aquiles Nazoa Pasa Ese 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 Fenómeno positivo Que tiene Público De todas las edades Tiene público De matines Tiene público De 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 Tiene público De Tiene público De Tiene público Y de la noche Tú lo tienes Para todo Inclusive Él tiene un Hay una crónica De él titulada Tráiler De una película mexicana Cuando pasaban los tráiler Donde él realmente Se vuelve un poco De aquel tráiler Del cine mexicano De De la época de oro Sí Ese cine Yo me formé En ese cine Mi cultura Es un poco mexicana Y me la Me la Me la impregnaron Pedro Infante Jorge Negrete Claro Y llegué hasta Pancho Villa Que eran las grandes artistas De esa época De América Latina Así es Porque Porque no No había El cine El cine Y era la época La guerra Era la época En que en México Producía más Más películas Más películas Sí Claro Porque además En América Latina Había una cuestión Los gringos Todavía no habían hecho La traducción El cine Con caracteres Con subtítulos Y aquí no se hablaba Inglés Y cuando Inventaron los subtítulos Teníamos un alto índice De analfabetismo Y no entendíamos Los subtítulos Tampoco de español Y seguíamos viendo El cine mexicano Porque nos hablaba Como nosotros De analfabetismo Así es Hay una pregunta Que te quisiera hacer Quisiera Pero antes De dártela Para que respondas Quisiera Darle la bienvenida A José Leonardo Arriera Que me dicen Que ahora sí Está en línea Buenas noches José Leonardo ¿Cómo estás? Buenas noches Como joven creador ¿Cuál es tu reflexión Sobre la importancia Que tiene Aquiles Para la formación Literaria Para la identidad Nacional Para la cultura De nuestro pueblo? Bueno Aquiles es el principal Referente de la juventud Venezolana Pese a que hoy Estamos celebrando 100 años De su nacimiento Parece mentira Que son 100 años Pero parecierán 20 años 15 años Porque lo notamos Como un adolescente Como un joven Como un niño Como un vecino Como un compañero Como un amigo Y definitivamente Eso se refleja En esa poesía En la que él creyó Y en la que Hoy por hoy Nosotros todavía creemos Creo que ese es El resultado fundamental De su trabajo El hecho de hacernos creer 100 años después De su nacimiento Que la poesía Es definitivamente El espacio Donde los poderes Creadores del pueblo Tienen su nacimiento Porque yo creo que Primero En la génesis De la cultura En la génesis del arte Está la poesía Y bueno Lo hemos demostrado Con todos los esfuerzos Que ha hecho El presidente Nicolás Maduro Con el esfuerzo Que ha hecho El ministerio Del poder popular Cosa que Seguramente Aquiles En la suda Se le hubiese ocurrido Que la cultura Fuera del poder popular De los poderes Creadores del pueblo Y gracias al presidente Chávez Y al presidente Nicolás Maduro Hoy tenemos Un ministerio Del poder popular Para la cultura Que en efecto Así se evidencia Quisiera que te mantuvieras Ahí José Leonardo Vamos a estar Intercambiando aquí Con Earle Y bueno Le voy a pedir la opinión A ustedes dos Sobre ese aspecto De la vida Aquiles Que es un aspecto Polémico Sin duda Sobre su militancia Política Ya decía su hermana Aquiles estrenó La cárcel modelo Porque escribió Un artículo Contra López Contreras Contra el gobierno No contra la persona López Contreras Sino contra lo malo Que era su gobierno Y bueno Lo metieron preso Y fue Después Más adelante Su vida Estuvo exiliado En Bolivia En la época De Pérez Jiménez Fue un militante Político Aquiles no O sea Pero hay cierta Lectura de su vida Cierto sector De la sociedad Venezolana Que quiere leer Y apartar Y borrar Ese aspecto De su vida Alguien utilizó Una palabra Que quizás Él En una de sus crónicas Lo habiese analizado Mejor que yo Lo quisieron Potabilizar Parecía que no era potable Y hay algo Que a mí me ha llamado Siempre la atención Mira Tanto Aquiles Como Aníbal Son Dos de los Caracqueños Que más Han escrito Sobre Caracas Que más Han estudiado Caracas Que más Han amado A su ciudad Y nunca Fueron Coronistas Oficiales De la ciudad De Caracas O sea El coronista De la ciudad Lo nombra La municipalidad Y el municipio Nunca Lo nombró Por eso A dos Caraqueños Además del Guarataro Un caraqueño De la parroquia San Juan De la parroquia Más tradicional De Caracas Como dice el lugar Común La caraqueñísima Parroquia San Juan Subiendo hacia el Guarataro Y Y ninguno De los dos Y los dos Fueron Como una vez dijo Aníbal Cronistas Oficiosos Porque a ellos Le dio la gana De hacer las crónicas De esta ciudad Aníbal Hasta su fallecimiento Tuvo una columna Titulada Puerta de Caracas Que nos retrataba Todos los días A la ciudad De Caracas Y Aquí Quizás El ensayo Más completo Sobre Esta ciudad Desde que Llegaron Los conquistadores Francisco Fajal Y Diego De Losada Hasta Hasta Su muerte Es Caracas Física y espiritual No solamente Es un estudio Histórico Literario Sino De una belleza Plástica De la prosa De Aquiles Nasoas Pero Tenían el San Benito Del que parecían Comunistas Porque no era Y ellos además No los disimulaban Pues Eran militantes Los poemas De Aquiles Sus columnas Eran Los poemas Que le escribió A Fidel Castro O sea que Yo no sabía De esos poemas Hasta este Anibertar De ese año Pero lo sacan Lo sacan De las antologías Hay un poema Dice Un día De Fidel Castro Donde él narra Creo que Utiliza la forma Del soneto Él narra En soneto Lo que es un día En la vida De Fidel Castro Y no voy a decir Aníbal Porque Aníbal Fue más ñanga Me hemos dicho No es que fue más ñanga Abiertamente Fue un militante Por la calle del medio Hay una anécdota Que cuenta De Aníbal Teodoro Pecó A raíz De la muerte De Aníbal Él cuenta De que una vez Él y otro joven Les tocó Poner Iban a poner Una bomba En un cine Eran los años De la guerra De guerrilla Y tal Y que se yo Y que El joven Que iba con él Que le tocaba Colocarla Le dio una cosa Y la agarró Y se la trajo Otra vez Y se fue con la bomba Dijo Ese era Aníbal Nasoa Ya no puedo Por eso ha dicho Que ese poco de gente Que no me ha hecho nada Y se llevó La bomba Tranquilamente Caminando por ahí Yo no sé Si es cierto Eso lo escribió No es que lo contó Por ahí Lo escribió En su periódico Teodoro Pecó Porque fueron militantes Claro De la juventud De la juventud comunista Igual que Que aquí De manera que no hay No hay forma Mira De potabilizarlo De hacerlo digerible De asimilarlo De asimilarlo Entonces hay poemas No solamente Ese que es abiertamente A Fidel Castro Pues O a Libertador Simón Bolívar Hay un poema Que él Dedica a los banqueros Donde hace la figura Y ridiculiza Lo que es un banquero Aquiles Nazón Y una vez Se hizo una exposición De su obra En un conocido Para utilizar la palabra De los publicistas En un conocido banco De la ciudad Y el poema Más indicado Era ese Se lo quitaron Le sucedió algo así Como a Diego Rillera Cuando lo invitaron A Nueva York A Rockefeller A pintar un mural Y metió a Lenín Y metió a Lenín Y pintó la revolución rusa La revolución rusa En el Rockefeller Center Si Sin duda alguna Es un debate Que ha perseguido A muchos grandes poetas Entre otros A Pablo Neruda Que fue Un tiempo Perseguido Y cuestionado Por su abierta Militancia política Y porque hicieron Poesía Y hay una lectura Desde la literatura De la poesía Que la poesía Pues de Rocola De sentimiento De sentimiento Una especie De Julio Jaramillo De la literatura Pero el El poeta De canto general De ese monumento A la literatura universal Que al final Que al final Le escribe Inclusive un poema Al Partido Comunista Y al Partido Comunista Correcto Jorge Luis Borges Saludó A ese poeta Que estuvo En ese libro Entonces Porque allí realmente Pues que se podía decir Frente a esa obra maestra Que es en su conjunto El canto general De Pablo Neruda No y sin duda Cuando uno lee Bueno La poesía de Neruda Que es muy prolífica Este Ciertamente destacan Sobre su gran obra lírica Sentimental Que también es muy buena Que es muy buena Claro Problemas extraordinarios Este Que nos ayudan Por cierto La universidad también En los papelitos esos Que la gente dice No Alguien Una usuaria Sol creo que nos escribió Dijo No 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 Seguimos amando Lo que pasa Que lo amamos Con otros ojos Así que José Leonardo Si estás ahí Quiero que Flora También está allí Y quisiera despedirla Vamos a mostrar Un parte del trabajo De Flora De verdad Te quiero agradecer Que nos hayas Acompañado Antes de escuchar A José Leonardo Me gustaría Si Flora está ahí Que nos dé Su reflexión final Su mensaje Sobre Aquiles Nazoa Bueno Nada Aquiles sigue estando Con nosotros Aquiles Serán 100 años más Espero que En 100 años No nos encontraremos Pero que Si se encuentren Las nuevas generaciones En Aquiles Que sigan Que sigamos Navegando con él Andando con él Y que bueno Muy agradecida Por pedirme Que te acompañe Que los acompañe Y bueno Seguimos Aquí Nazo Yando Gracias Muchas gracias Flora Un abrazo Flora Flora Valles Una gran narradora oral Y bueno Nazoista Pues Si tenemos José Leonardo Me gustaría José Leonardo También tu opinión Sobre esto Que mencionaba El profesor El escritor Arler Herrera Aquí Sobre esa Suerte de dualidad A veces En que sobre todo Se le pone A los jóvenes Escritores No Tú no puedes Escribir de esta manera Porque vas a ser Un poeta político Y eso no es poesía ¿Cómo ves tú Como joven Escritor Ese debate A la luz De la vida De Aquiles Nazoa William Víctor Valera Nos decía De una manera Bastante acertada Que hay que hacer De la poesía Un fusil Airado Implacable Hasta la hermosura Y yo creo Que esa es la tarea Que nosotros tenemos Históricamente Y hoy Día Nacional De la poesía Por primera vez En Venezuela El presidente Nicolás Maduro Ha creado El movimiento Nacional De poetas Aquiles Nazoa Que no busca Sino Perseguir Todos esos esfuerzos Que desde la cotidianidad Desde las cosas Más sencillas El pueblo venezolano Construye Desde la poesía Por eso Nosotros estamos Totalmente Al filo En las barricadas Heroicas Del pueblo Y haciendo el llamado Que nos hizo El presidente Nicolás Maduro Que responde Al nivel de conciencia Y de organización De los poetas En Venezuela Este movimiento Nos surge De algo etéreo De algo metafórico Surge De la realidad Venezolana En la cual Los poetas Están construyendo Definitivamente Ese sustento moral Ese sustento ético Esa fuerza espiritual Para que nosotros Ganemos esta batalla En la que hemos salido Victorioso Y seguiremos saliendo Victorioso Y bueno Por eso yo Les invito A que estén muy pendientes De las redes sociales Del Ministerio Del Poder Popular Para la Cultura Para que se asuman Como propios En cuanto al llamado De este movimiento Y bueno Para hacer un homenaje A todos esos poetas Militantes A todos esos poetas Que hicieron de la palabra Un arma implacable Hasta la hermosura También les quiero invitar A que visiten El canal de Youtube De Ali Alejandro I Donde dejamos un regalo Para todos esos poetas Que han celebrado Hoy la vida En este día nacional De la poesía En este centenario De Aquiles Nazoa Nosotros le rendimos Un homenaje Desde la canción Cuando nombró La poesía De Ali I Y hicimos una versión Maravillosa Para que ustedes Puedan reconocer Que esta lucha Que hoy mantenemos No se trata nada más De Aquiles Nazoa Sino de todos Los poetas del pueblo Que cantamos Por mil años Y más Gracias José Leonardo Es inevitable Y lo acaba de referir José Leonardo Hablar de Aquiles Nazoa Y no hablar de Ali I ¿No? Claro Es imposible Y esa canción Ese poema hermosísimo Cuando nombro la poesía Nombro al hombre Nombro a la mujer Nombro al ser humano ¿No? La poesía es al final Profundamente humana Y también es Profundamente colectiva De Arles Así es Y yo hoy lo decía Vi una entrevista Que le hicieron A Luis Grito García Y él lo decía Que a ese hombre común Esa mujer venezolana Del pueblo Que fueron Y que están presentes Protagonistas En lo que es La creación La literatura De Aquiles Nazoa Los poetas Cubistas Abstractos No querían ver A esa mujer del pueblo A ese albañil Al panadero Al chofer Al que anda en la bicicleta Y todos esos personajes Tú lo ves viviendo Y riendo En lo que es La obra creativa Y creadora De nuestro querido Aquiles Nazoa Sin duda No fue un escritor De Torres de Marfil Literatura de Torres de Marfil Yo quiero leer Un fragmento De unas décimas Que le ha dedicado Otro gran poeta Y compositor Venezolano Leónel Ruiz Ah Leónel Un saludo a Leónel Leónel Bueno un gran saludo Leónel Si estás viendo el programa Que me dijiste Que lo ibas a ver Así que espero Que lo estés viendo Y escribe estas décimas Hermosísimas Aquiles Nazoa Pues como tú mismo has dicho Ha habido una explosión De creatividad Este fin de semana Y se lo dedica a algo Que tú decías Aquiles del caraqueño Aquiles del guarataro Escribe Hace unas horas Escribió Leónel Ruiz A cien años De Nazoa Que se cumplen Ahora en mayo Sigue presente En el rayo En la rosa Y la naiboa De Caripito a Tacoa De Guiri al Capanaparo Está en el preludio claro Del alba El turpiar la esquina Es loco Juan Carabina Aquiles Del guarataro Se cumplirá Un siglo bello De las cosas Más sencillas De ciruelas Y patillas Cantadas con Grandestello Hoy todo lleva Su sello En Caracas Que a su amparo De letras Y cantar claro Con su humor Y su amor Le recuerda al cantor Aquiles del guarataro Lochas, faulas, cochinos Crónicas de lluvia y veras Su dulzura siempre austera Cuenta con precioso tino Conjugando va el destino Con animalitos raros Como olímpico disparo De papagaya y lucero Cual último pan de hornero Aquiles del guarataro Una centuria de amores Con centellas y guarapos Con sus muñecas de trapo Y un universo de flores Se hizo manjar de colores Perigeo, soneto, arado Se hizo verso, constelado Es serenata, tranvía Zones de mar, geografía Aquiles del guarataro Así es, muy bello Muy bello este homenaje De Leonel Ruiz Porque es el Aquiles Del pueblo El Aquiles que nació Y que siempre estuvo Al lado de su vida Al lado de su pueblo Sí, es el Aquiles De las cosas más sencillas Así es, de las cosas más sencillas Yo quisiera que mostráramos Este pequeño video Es muy corto De un homenaje Que se le hizo A Aquiles Nassau Que se embarcó De un evento cultural En el Teatro Teresa Carreño Con Floro Valles Y las compañeras De Surconsciente Y se... Y Flora Le dedicó un mensaje A Aquiles Nassau Vamos a verlo Por favor Azares Azares Y tapesares Llevo rosas Llevo rosas Para las rosas Para las rosas Para las rosas Para las rosas Hoy Hoy te busca Mi solitaria pluma En un parnazo De perdidas esperanzas Para que me digas ¿Cómo con la espuma Pintas las guacamayas Y las garzas, ah? ¿Cómo haces? Para cada instante Vivir las horas De la infancia Y con arreboles De hace treinta años Das a la tarde Colores de nostalgia Dime Dime ¿Cómo llenas El corazón De tinta De cuentos De nomos De hadas? Tú Tú debes saber La dirección De alguna islita Encantada Donde Pulgarcito Juega metras Con Pinocho Y las lagartijas Con las flores Hablan Donde Platero Saca pasear A Cenicienta Y el gato Con botas Andega al par gatas Y de noche Las ranas Los grillos Tocan violines Tocan guitarras Pues sí Ando buscando Aquiles Más no al Aquiles De la espada No Busco A un Aquiles Duendecillo Que vaga En un castillo De alborada Bebiendo El rocío De las flores Forrando De arcoiris Las piñatas El que monta Caballo Y mariposas Cuando la tarde Se esconde En la hojarasca A un Aquiles Que tiene una pipa Que en vez de echar humo Echa burbujas Que tiene un reloj Que es bien bonito Que no tiene Ni números Ni agujas El que espanta Lejos de los niños A los fantasmas Y a las brujas Y de noche De noche Se le meten las orejas A contarle cuentos En sus cunas A un Aquiles Que tiene en la barriga Un caracol de vidrio Un arpa Un cascabel Y unas maracas Un hombre Que ha debido tener Como mil años Para contar Tantas y tantas Cosas bellas De Venezuela Y de Caracas Hoy ha anunciado El presidente De la república Una serie De publicaciones E Arles Donde tú has participado Me gustaría Que nos hablaras Un poco De esta Recuperación Reedición Comentarios De obras de Aquiles Que es realmente Un homenaje Bellísimo El diario Suacaracas Hizo una edición Especial Hermosísima También Con textos De historiadores De poetas De escritores Es decir Eso que tú has participado Esas nuevas obras ¿Qué pretenden? Y cómo ¿Cómo pretenden proyectar La obra Y la trascendencia De Aquiles Nasoa? Y como diría Aníbal Nasoa Y lo que falta Las deudas que tenemos Con los hermanos Nasoa Bueno Mire Yo Mi pequeño aporte Que coincidió Con este centenario Porque uno va haciendo Cosas Y uno como escritor Pues se siente Muy feliz Yo hice Hice dos trabajos Uno En En una selección Poética De Aquiles Nasoa Que edita La biblioteca Ayacucho Y hago un pequeño silencio ¿Sabes que? La biblioteca Ayacucho Es una de las colecciones Más importantes De América Latina Así es Y que uno de los poetas Más importantes De Venezuela Durante la Cuarta República Nunca fue editado En la biblioteca Ayacucho Ese poeta Se llama Aquiles Nasoa Pues Aquiles Nasoa Llegó ahora A la biblioteca Ayacucho Y me correspondió A mí Hacer un ensayo Como prólogo De El Aquiles Nasoa Humorista Poeta Dramaturgo Libretista De televisión De ese Aquiles Fue ancla de televisión Además Fue conductor de programa Conductor de programa Pero además escribía los guiones Con todo el lenguaje técnico De un guión El guión literario Pues como escritor lo hacía Pero el guión técnico También lo hacía Lo utilizaba todo el lenguaje Con una gran fluidez Bueno me tocó hacer Ese prólogo De De ese libro Que se titula Aquiles Enhumorado Estar enhumorado Es como estar enamorado Pero con humor O como diría el mismo Con humor Y amor Y el otro libro Que editamos Para el Plan Nacional De De cultura Bueno yo no lo edité Yo lo escribí Se titula Creo de Aquiles Nasoa Visión y pasión De Arle Red Y dice visión y pasión Porque Yo no quise hacer Una biografía De cada uno De los personajes En los que crea Aquiles En su credo Si no Mi visión personal De cada uno de ellos De Picasso Charles Chaplin El poeta Lord Byron Lord Byron Es un poeta extraordinario De La mayor expresión Del romanticismo inglés Que admiraba Simón Bolívar Y Simón Bolívar Lo admiraba a él Como poeta Y no llegaron a conocerse Sencillamente Bolívar Leyó A Lord Byron Y Lord Byron Se enteró De quién era Simón Bolívar Por los expedicionarios Ingleses Que vinieron A la legión británica Y le contaban Quién era Quién fue el libertador Y un personaje Que está allí Que es Isidora Duncan Que Que nosotros La conocemos A través del credo De Aquiles Pero que ya La habíamos conocido A través de la salsa Así es Por el gran Tite Curek Por el Tite Curek Por ahí me pusieron La computadora Me corrigió Y puso Tito Curek El gran Tite Curek El Tite Curek El gran Tite Curek Claro Que le dedicó Una canción A Isidora Duncan Que dice Leyenda que no murió Interpretada por Celia Cruz Por Celia Cruz Y entonces Se nos presenta Isidora Duncan Con aquella muerte trágica Arrucada con su potia bufanda Frente Entonces Aquí les dice Suspendida sobre el Mediterráneo Como una paloma purísima Y con gran poder Pero así como están Esos grandes personajes Del arte Y de la literatura Aquiles Nos presenta Y eso es lo que yo trato De ver En ese libro A un personaje Que tú lo ves Todos los días Pero que Como lo ves tanto Tú no captas Muchas cosas Por ejemplo Cuando él dice Creo En el amolador De cuchillos Que fabrique estrellas Con su rueda maravillosa Y uno se da cuenta Caramba Es verdad que el tipo Fabricaba estrellas Y era el tipo Que pasaba todos los días Que pasaba por el barrio Yo lo recuerdo En el barrio En la línea De los florecantes Pasaba el amolador De cuchillos Claro Y esa es la magia Es la maravilla De las cosas más sencillas Que solamente un poeta Es capaz De ver Y de hacernos ver Y eso fue lo que quise yo Expresar En esos libros Con una gran alegría Yo te felicito Yo te felicito Tú no me lo pediste Pero yo voy a abusar De tu Además no es un abuso Porque toda literatura Ya deja de ser propia Quisiera leer un fragmento Del texto escrito Por Edal Herrera Sobre ese creo De Aquiles Dice Hágase tu credo Creo en el Aquiles Que cantó a Isadora Duncan Suspendida letra De sus pies Que regó su leyenda De flor liberadora En las siembras Captadas Del gran Tite Curé En la vida creo En medio de la flora Del poeta De Tortuguitas Y Cienpies Que con reine María Rilkel Enamora Y en una rosa de amor Muere después En el azulejo Que abrió los ventanales De la vieja Caracas Que se fue Con sus tranvías Faroles Y panales De miel De otras colmenas Señoriales Cuando todavía Cantaba el Cristo Fue En esos barrios De Aquiles Sin cristales Te felicito Un hermosísimo Poema Y creo que para Toda la juventud Los niños y niñas En las escuelas Y para todo El pueblo venezolano Va a hacerse un gran esfuerzo Editorial De divulgación Y creo que esto Repotencia Revive Actualiza Esa obra maravillosa De Aquiles Nassua Creo que es un esfuerzo Editorial extraordinario Felicito al Ministerio de la Cultura Bueno y a todos los poetas Escritores Ensayistas Que están participando En este país Y además Esa fuerza Que nos da Aquiles Nassua Para enfrentar Las dificultades Eso que decía Aida Que eran muy felices Hay una frase Que yo siempre recuerdo De una entrevista Viejísima Que le hicieron a Aquiles Y le preguntaron ¿Cómo definiría Usted su infancia? Y él dijo Mi infancia fue pobre Pero nunca triste Extraordinario Un mensaje Un mensaje de optimismo De lucha De guerrero Y de un gran poeta Que fue Aquiles Nassua Hoy se anunciaron varias cosas Anunció el presidente De la república Yo creo que tenemos Un sonido Del presidente Que estuvo muy emocionado En el acto de hoy Recordando Y además Se declaró también Y creo que todos los jóvenes De aquel día Pues estábamos pequeños Cuando Aquiles Empezó a ser conocido Y lo vimos Que quizás Alguna vez En televisores En blanco y negro Y conocimos Algunos de sus cuentos En la escuela Y Aquiles nos llegó A pesar de todo eso A todos los venezolanes Y venezolanas Tenemos ese sonido Del presidente Sobre las actividades Y las cosas Que se están haciendo Por Aquiles Nassua El centenario Tiene que ser El florecimiento De un poderoso Movimiento cultural Un poderoso Movimiento De poetas Escritores Creadores Pintores Del teatro Poderoso movimiento Que represente Las cosas Más hermosas Que tiene el venezolano Su creatividad Su alegría El amor Y el humor El humor Y el amor Como decía Nuestro gran Aquiles Nassua Un poderoso movimiento Que anime el país Que lo despierte Que lo levante Bueno ¿Cuántas cosas Se pueden hacer En medio De la pandemia? Así es Y el presidente Lo decía también Referiendo a esta circunstancia Como Solo el espíritu La conciencia La energía espiritual De un pueblo Puede soportar Y puede resistir Lo que está resistiendo El pueblo venezolano Y creo que la cultura Es esencial para esto Claro Y un pueblo Que en medio De una pandemia Está bloqueado No lo dejan Adquirir medicina No lo dejan Adquirir alimentos Le hacen invasiones O impulsiones Como las quieran llamar De mercenarios Se firman contratos Donde Se pone Sobre una mesa De negociación La soberanía De este país Y este país Y este país Sigue Luchando Porque tiene Esa herencia Que nos deja Aquiles Nazoa Que nos dejó Aníbal Y que nos dejaron Los libertadores Ese Simón Bolívar Que está En las décimas De Aquiles Y que es el mensaje Libertario De una poesía Para eso Una poesía Para el humor Para el amor Y para la libertad Sí Sin duda alguna Es de una De una actualidad Y de una necesidad Incluso De nuestro pueblo Fortalecer Yo quisiera Que despedir A José Leonardo José Leonardo Quisiera Si está ahí en línea Tu mensaje final Ya en esta parte final Para el pueblo venezolano Para los jóvenes Y Que se inician Pues en el camino De la literatura Pero también Para toda la juventud Venezolana Que tiene un referente Sin duda De identidad Y de conciencia Y de belleza En Aquiles Nazón Así es William Bueno con la fundación De este movimiento Nacional de poetas Que va a ser un poderoso Movimiento cultural Vamos a buscar La difusión La formación Y la producción De todo lo que corresponde A la creación literaria Que es tremendo compromiso Una responsabilidad Que como decía Víctor Valera Mora Es bastante peligrosa Por cierto Cuando la poesía Se ve Como el principal enemigo Del fascismo Del terrorismo De la violencia Afortunadamente En revolución bolivariana Nosotros estamos Aliados con la paz Con el amor Con el humor Y bueno En ese sentido Nosotros estamos apostando A la mayor suma De poesía posible A una poesía participativa Y protagónica Y para eso La invitación Es a que creamos En la poesía Desde creer Y desde crear Por eso creamos En la poesía Y reafirmamos Este compromiso No solamente Con Aquiles Nazoa Sino con todos Los poetas Del país Que hoy por hoy Están en las barricadas Heroicas del pueblo Y están haciendo De la poesía Un arma poderosa Para el espíritu Venezolano Que hoy por hoy Pese a todas las circunstancias Y en medio De las más terribles tormentas Como diría Víctor Valera Mora Seguimos defendiendo La dignidad De la poesía Porque de dignidad Se trata De dignidad Muchas gracias José Leonardo Yo quisiera En esta parte final Antes de pedir De darle Quisiera presentar Este micro Este clip De las compañeras Manuela Y Ariana Moreno Del grupo Surconsciente Y agradecerle Que nos hayan donado Este material Para el programa Bueno Un saludo A Manuela A Ariana A Rocío A todos los que conforman Ese proyecto cultural Sobre un cuento infantil Cómo no hablar Del cuento infantil En un programa Sobre Aquiles Nasoa Vamos a escuchar Las lombricitas Por Surconsciente Mientras se oía Desde una rosa La deliciosa Marcha nocial Que con sus notas Creaba ambiente Completamente matrimonial Los lombricitas De edad temprana Cierta mañana Del mes de abril Solicitaron En la pradera El grillo que era El grillo que era El jefe civil Al instinto el grillo Con dos plumazos A todos los lazos De aquel amor Las lombricitas Se apechucaron Y se mudaron Para una flor Tras una vida Dulce y risueña Con las cigüeñas Las premio Dios Y cuando abrieron Las margaritas Las lombricitas Ya no eran dos La primorosa recién nacida Pasó la vida sin novedad Al cuarto día Al cuarto día De primavera Ya casi era mayor De edad Quiso ir entonces A una visita Y su mamita Le dijo no Más de porfiada Salió a la esquina Y una gallina Y una gallina Se la comió Las lombricitas Las lombricitas Por su inconsciente Muchas gracias Por ese hermoso video Ahí está también Santiago Santiago Saludos Bueno Esta última Esta parte final Del programa Darle agradeciéndote De verdad que ha sido Una enseñanza Ha sido una clase De poesía De literatura De estética Sobre Aquiles Aquiles Nazoa Pero quisiera Tu comentario Sobre su obra En el cuento Como creador De esas historias De esas fábulas Infantiles Fundamentalmente Bueno Realmente En lo que es La literatura Infantil Que algunos Prefieren llamarla Literatura Para niños Para no ponerle edad A la literatura Bueno Realmente Se pierde de vista La obra De Aquiles Nazoa No solamente Porque en poesía En teatro Y en narrativa Como a veces En esa frontera Entre la narrativa Y la poesía Que es el cuento Del caballo Que era bien bonito Pues allí Tenemos ese Aquiles Por cierto Que yo estaba recordando Ahora la entrevista Que le hizo Ernesto Villegas A Aida Nazoa Y realmente Me sonreí Porque ella Cuando ella dice Que no le graben Que Aníbal Fue un genio El hermano De Ella dice No pero Y le dice Pero por qué Y ella dice Yo soy su hermana ¿Cómo voy a decir Que era un genio? Bueno Esa modestia No la tienen Todos los venezolanos ¿Verdad? Menos mal que Aida No es argentina Porque Tú sabes Que Aquiles Además de De su obra creativa Pues Es un gran investigador Y el libro Más completo Sobre el humorismo Caraqueño Y podríamos decir Venezolano Pero él le puso Los humoristas de Caracas Está precedido Cada autor Por un Un pequeño ensayo Que él hace De cada uno de ellos Entonces es una investigación Sobre lo que es el humorismo Y hay una parte Donde Él le toca hablar De su hermano Aníbal Y él dice Que es el mejor Procista de Venezuela Cosa que yo comparto De paso Entonces Allí Dijo Voy a dejarme De falsa modestia Y lo dice De su hermano menor Él le llevaba Como unos 10 años A Aníbal Y heredaron Ese talento Ese genio Bueno Como dijo La señora Aida Nazoa De su mamá De Micaela De su madre Sí Porque ciertamente Estaban Eran los dos Estaban en esa dimensión De la genialidad Que la tradujeron En cosas bonitas Y en cosas bellas Como es la creación Y es la poesía Darle Me gustaría tu mensaje final Al pueblo De Venezuela A los jóvenes A los que quieren escribir A los que ya escriben A los que quisieron escribir Pero sobre todo A nuestro pueblo En esta circunstancia Tan difícil El valor que tiene Reivindicar Y traer Nuevamente Con nosotros Aquí de Nazoa Bueno Yo pienso aquí Que No porque estemos En una etapa De cuarentena Pero La creación Es una forma De trascendernos Nosotros mismos Como seres humanos Trascender Nuestros propios tiempos Las propias situaciones Y No voy a decir Que el creador Porque me van a llamar Eje Es una especie De Dios Aunque compite con Dios Orlando Araújo Lo decía Un creador compite con Dios Porque está creando Pues Ciertamente Si nosotros Leer Leer Aquiles Aquiles Es crecer Nosotros Espiritualmente Eso es lo que hace Aquiles Que todo ese talento Que estuvo Lo plasma En poesía En narrativa En humor Siempre dijo Yo soy un humorista En humor Que fue considerado Durante mucho tiempo Como un arte Menor Menor Con Aquiles Nazoa Alcanza la mayoría De edad Y está A nivel de cualquier arte Y de cualquier arte Y Aquiles Nazoa Va hacia lo que es El ser venezolano Una vez Su hermano Aníbal Pero yo creo que eso fue Una especie A Madre Gallo Estaba Había una gran discusión En la izquierda Venezolana Buscando la identidad Cultural Y Aníbal Le dijo Busque mejor La cédula de identidad Que por ahí viene La policía Eran los tiempos De la redada Entonces bueno Esa forma De asumir El país De creencia De ir hacia Nuestros propios valores Lo van a conseguir Los jóvenes En la lectura De toda la bella Literatura Que nos entregó Y que le entregó A las generaciones Del futuro Aquiles Nazoa Muchas gracias Gracias a ti Por esta Muchísimas gracias Ha sido un programa Maravilloso Ha sido un día Muy bonito Sí, hermosísimo Yo quisiera terminar Porque comenzamos Diciendo que En homenaje A Aquiles Nazoa Y a todos Los poetas venezolanos Se ha instituido El día nacional De la poesía Y yo quisiera leer aquí De uno de nuestros Más grandes poetas Yo siempre digo Que su mejor poema Está escrito en la página Uno De la constitución De la república Bolivariana de Venezuela Gustavo Pereira Escribe Salutación al nosotros Que es Una forma De homenajear Este día De reconocer Este día nacional De la poesía Que somos todos Somos todos Y toda El pueblo venezolano Dice Salutación al nosotros De Gustavo Pereira Cuando digo yo Quiero decir Nosotros Y si digo hice Quiero decir Hicimos Somos legión Unión cundida De insurrectos Unidos En sus lágrimas Libradas A sus pasos En millones de pasos Y latidos Somos tropel Prosplito De náufragos Uncidos A millones de náufragos Entrelazados En la tempestad Pobres Cuya ternura Escapó De las sombras Para iluminar Un rincón Insospechado Donde el amor Nos erige En hermanos Somos resolución De soñadores Ceñida Un planeta De crepitaciones Que llegan Y sostienen Nuestro andar En la tierra Cuando digo El presente Digo nuestro presente El único presente Que nos libre En nosotros Y hora tras hora Parte en dos La máscara De quienes lo encadenan Somos las ilusiones De un mundo De congojas Que avivan regocijos Y reparten sus vidas En el mercado Del destino Como si otros relámpagos Restablecieran Los escasos momentos De su dicha En cada lámpara De entonces Somos flechas Escapadas De una historia Maldita Que en vez de angustia Clavó canciones De amor En los harapos Somos tambores Negros Que en la encerrada Noche del pasado Abren su cielo De estrellas Más allá De la melancolía Para dar a cada uno Un cuenco De su agua milagrosa Somos ideal Investido En la rebelión De los hermanados Por el alma Y cuando decimos alma Queremos decir Razón sensible Razón alimentada De la mano tendida De las profundidades Que se restauran Por siempre Cuando decimos nosotros Queremos decir Somos Y cuando decimos somos Queremos decir Humanidad Gracias Aquiles Nazoa Gracias Gustavo Pereira Gracias Arlerera Gracias al pueblo Venezolano Por querer y amar Aquiles Nazoa Un hombre Que escribía bien bonito Hasta el próximo Telefórum Telefórum Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.